¡Por un sueño! ¡Se comienza el momento esperado! ¡Todo el segundo será! ¡Qué manera se colgará el ganador absoluto de la primera gana de Bailando con un sueño! Esta primera temporada de Icen Adelante Voy a dar dos pasos atrás Hago el sobre lacrado Señoras y señores La pareja ganadora En esta primera temporada de Bailando con un sueño Elegido por votación peruana La constituyen ¡Carlos Alcántara y Carolina! ¡Carlos Alcántara y Carolina Guerra! ¡Carlos Alcántara y Carolina Guerra! ¡Carlos Alcántara y Carolina! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!